La seguridad es el aspecto más importante para los jóvenes en América Latina. La seguridad es un problema generalizado en toda la región, dice. Siete de cada diez encuestados señalaron que es su principal preocupación y esto hace que una ciudad que no tenga tantos problemas de seguridad sea mejor evaluada. Mérida resultó bien posicionada en la lista de las diez mejores ciudades para ser joven en América Latina, ranking que por segunda ocasión lanza la plataforma Dada Room. La idea del ranking anual, agrega la funcionaria de Dada Room, es que sirva como herramienta para que los gobiernos locales tengan información de cómo se percibe su ciudad a través de los ojos de los jóvenes. Para así incluir esos resultados en la planeación de estrategias. La co señaló que el estudio se realizó pensando en que puede ser una herramienta útil para quienes buscan un buen lugar para vivir, para quienes ya viven ahí y desean conocer las virtudes y debilidades de su ciudad, y para quienes están al frente de estas ciudades. Creemos que puede ser un instrumento para reconocer en qué aspectos se puede mejorar, y en cuáles se va por buen camino. Para el resto de México es importante conocer que existen ciudades como Mérida en la que la mayoría de sus habitantes se muestran optimistas con su ciudad. La entrevistada compartió que en un 40% las variables son datos de percepción que obtienen de la encuesta, y que el resto se recopiló de fuentes como Cepal, Numbeo, el World Happiness Report, entre otras. De este modo formamos índices para cada variable. Al final ponderamos unas variables por encima de otras, y obtenemos una nota final para cada ciudad. Con presencia en México, Colombia, Chile, Argentina, Perú y Brasil, Dada Room es una plataforma que conecta personas, principalmente estudiantes y profesionales, que están buscando compartir departamento con un romio para ahorrar en gastos de vivienda. Dada Room encuestó a 10.000 latinoamericanos de entre 18 y 34 años sobre temas agrupados en cuatro ejes. En oportunidades se calificaron empleo, índice de desarrollo humano, universidades, independencia y corrupción. En comunidad las preguntas fueron sobre porcentaje de jóvenes, libertad de elección, seguridad, equidad de género y gay friendly. En ocio se preguntó sobre oferta cultural y deportiva, museos, cine, cómics, cerveza, internet, en vida diaria, alojamiento, comida, movilidad urbana, calidad del aire y bike friendly. En seguridad la capital yucateca fue la mejor evaluada con una puntuación de 4.38, en escala del 1 al 5. También destacó en oportunidades para independizarse con 3.86 puntos, oferta cultural, 4.54, movilidad, 3.94, y equidad de género, 3.73. Donde no salió bien fue en precio promedio de renta, con una puntuación de 31, en escala de 0 a 1, así como en número de museos y de universidades en el top mundial. Jorge Iván Canulek